Me están enseñando a lavar las manos, cómo se lavan para que se saquen las bacterias y todo eso. Me enseñan a lavarse con jabón, con halcón, con agua sola, todo. Una grande cosa. Y a partir de esto que vos aprendiste con este taller de la universidad, ¿lo implementás en tu casa ahora cuando vas a hacer alguna actividad te lavas las manos también? Sí. Miraba las manos cuando juego al fútbol y todo eso. ¿Qué te parece que la universidad venga a ofrecerles este tipo de actividades? Me parece bien porque son universitarios, nos tienen que enseñar lo que ellos aprendieron. ¿Qué significa este centro comunitario para vos? Está bien, está mal, está el centro comunitario. Nos traen una banda de cosas, nos llevan a jugar al fútbol y todo eso. Ahí nos enseñan cómo lavan las manos, una banda de cosas, educación sexual, todo eso. Venimos a estudiar, a jugar. ¿Qué estuvieron aprendiendo en este día? Cómo lavarse las manos, cómo son las bacterias y cómo se ven. ¿Y vos lo implementás en tus actividades? ¿Te lavas las manos siempre antes de jugar al fútbol o después de cuando vas a comer? Cuando voy a comer, sí, cuando voy a jugar por una. Muchas gracias.